Si nuestro amor se fue, de los dos hace tiempo Con él yo comprendí lo que es llorar, lo que es reír y estar sintiendo Contigo conocí la felicidad y el tiempo Fue quien nos demostró que todo estaba muerto Tú, bella y triste tú, busca ahora tu felicidad No puedes morir por dentro Tienes hoy que continuar Yo también sufrí Pero sé que tengo que seguir No puedo morir por dentro Algo nuevo llegará Abrázame aunque tú no sientas como antes Yo quiero ser tu amigo y ser feliz viendo que sigues adelante Tenemos que aceptar lo que nos ha pasado Hay que aprender a amar sin ser amado Tú, que eres fuerte tú Como flor mira al sol y ábrete No puedes morir por dentro Tienes hoy que continuar Aunque sin saber Te he entregado tanto Pero no puedo morir por dentro Y yo te tengo que olvidar No sabemos bien No sabemos bien Que la historia nuestra hay que borrar No puedes morir por dentro Algo nuevo llegará Algo nuevo llegará Bella y triste tú Busca ahora tu felicidad No puedes morir por dentro No puedes morir por dentro Tienes hoy que continuar No puedes morir por dentro No puedes morir por dentro